Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Angélica Palacios y el día de hoy vamos a hablar de Vicente Fernández, este cantante que ha sido tendencia en redes sociales porque se ha comentado que nuevamente, nuevamente sale a la luz pública un video de otra chica en donde le está tocando indebidamente. ¿Qué es lo que pasa con el cantante? Bueno, pues se han mostrado fotografías, videos en donde él tiene su mano en el seno de las chicas y este día definitivamente le quiero compartir que pues hay muchas respuestas por parte de madres de familia, de padres de familia en contra del cantante. Y miren nada más, esta situación no se debe de permitir. ¿Por qué? Porque no importa si eres famoso, si eres político, si eres cantante, si eres actor, si eres una celebridad. Lo que importa es el hecho y las mujeres no debemos de permitir esta situación. Hoy, la chica que primeramente se mostró con este video sale a la luz pública y comenta que ella está en desacuerdo total de que este hombre, Vicente Fernández, la haya tocado indebidamente. Y miren, para todos los que me están viendo en este momento, quiero informarles que en mi Instagram, Angélica Palacios Real, subí este video que también lo dio a conocer el programa Sale el Sol, en donde ella habla. Porque este video ya lo borró de sus redes sociales, el programa todavía lo pudo rescatar y lo transmite y yo lo retomo y se lo retransmito en mis redes sociales, en Instagram, Angélica Palacios Real, y lo subiré también en Twitter, a Palacios Real. Ella dice que este video fue de 2017, ojo, 2017 y se da a conocer en 2021. Dice que no le gustó, no se dio cuenta de la mano de Vicente Fernández, es obvio, se nota que está tocando el seno. Y dice que no se dio cuenta porque tenía un brasier con relleno. Miren, yo no uso brasier con relleno, pero de hecho le hablé a dos amigas mías que lo usan y me dicen que sí se siente, que cuando tú te están tocando se siente. Pero bueno, quizás ella no lo sintió, pero es importante que ya lo hizo público y dice que no está contenta con lo que le hizo este señor. Ahora, hasta que vio la imagen, dice que ella pues no se dio cuenta, por eso no hizo ninguna reacción. Y hasta cuando llegó a su casa, ve la imagen al lado de su mamá y dice que, ¿qué? ¿dónde estaba la mano de Vicente Fernández? Ahí se da cuenta. Y dice ella, no debió tocarme. Y dice que toda la gente la ha estado también criticando porque, pues muchos señalaron que ella no hizo nada por levantarse, por darle una cachetada, por evidenciarlo públicamente en ese momento con las personas que se estaba tomando la fotografía. Y yo le comentaba en un video anterior que las reacciones de las mujeres varían. Hay mujeres con carácter fuerte y explosivo y en ese momento hacen, paran el tema y lo hacen evidente. Hay otras mujeres que tienen un carácter diferente y lo hemos visto en distintos videos, en redes sociales, en el transporte público. Hay señores que se quieren pasar de listos y se pasan de listos. También vemos a las mujeres con una cara de, ¿qué hago? De miedo, de impotencia, porque todos los sentimientos se le contraen y no saben cómo actuar en ese momento. Lo real es que ella sale a su defensa y ella dice que se sintió mal. Entonces, es momento que el señor Vicente Fernández hable sobre este tema. Miren que una cosa es su carrera, una cosa es tenerlo como uno de los pilares de la música mexicana, pero este comportamiento es otra cosa. Y he visto en redes sociales, porque ya ustedes saben que es como un efecto dominó. No, habla una chica y después sale la otra y sale la otra. Y en todas las fotografías que están subiendo en redes sociales, como los videos que yo ya también transmití en mis propias redes, aparecen todas en la misma banquita y de la misma manera de tocamiento. Es exactamente lo mismo. Y eso no está bien. Y me parece correcto que las mujeres alcen la voz y no se queden calladas. Porque uno permite que te toquen con nuestro consentimiento a la persona que nosotros elegimos y decimos, ok, pero nada más así porque sí, no se vale. Y no es correcto. Y esta conducta es reprobable. Esperemos que don Vicente Fernández salga a la luz pública y hable sobre este tema. Es triste y lamentable que una figura como él, a estas alturas de su vida, aparezca con esta situación. Y también ha sido cuestionado, porque usted sabe que en los conciertos, principalmente en los palenques, donde tiene cercanía con las mujeres, con el público que estaba alrededor y muy cercano a él, las besaba en la boca, a todas. Y las mujeres que querían lo besaban en la boca y eso era como, ja, ja, wow, te dio un beso Vicente Fernández, wow. Con el consentimiento de ellas, también, porque hay que señalarlo. Quien quería era porque se dejaba y ahí estaba. Pero esta situación de aprovechamiento en donde él toca el seno, eso es lo reprobable. Y también, mujeres, entiendo que no todas tenemos el mismo carácter, pero es momento de alzar la voz y señalarlo. Yo aplaudo que esta chica lo haya hecho público. Ahora ya quitó de sus redes sociales el video, pero usted lo puede ver en mis propias redes. Angélica Palacios Real en Instagram y en Twitter a Palacios Real. Usted, dígame qué opina sobre este comportamiento. Déjame su comentario debajo del video. Yo todos los leo y les tendré también un mensaje de respuesta. Hasta el próximo video con más información. Yo soy Angélica Palacios. Gracias por estar aquí. Adiós. Gracias.